¿Qué es lo que se pide a nivel internacional? Pero a su vez les decía que la sociedad sanjuanina pedía un poco más. Entonces, les voy a dar un solo ejemplo. El muro, el muro del dique de cola, se puede construir de tres formas. Agua arriba, eje central y aguas abajo. El agua arriba es para muros chicos, no para muros grandes. El de eje central, el que está utilizando nuestro vecino país Chile, está bien con la minería del cobre. Anda muy bien, pero hay un tercer muro que es de aguas abajo, construcción de aguas abajo, una mecánica de forma de construcción, que es mucho más seguro y más caro, para lo cual se tenían que hacer mayores ensayos y demás. El gobierno de la provincia, en este acuerdo que tiene con la sociedad para hacer la minería, exigió ese muro. Un mayor costo, significativamente mayor, y significativamente mayor la cantidad de ensayos que se tenían que hacer para realizarlo. Estamos en esa etapa. Algo, algo que, bueno, no le puedo decir a la empresa que avance, porque es algo que nosotros hemos pedido. La sociedad de San Juan pidió mayor seguridad. Este gobierno le ha dado mayor seguridad y tranquilidad en cada una de las obras de minería.